Y apenas este aparato salga aquí, ustedes ven, hay una casa con la bandera de Colombia de abajo, ahí nació la negra ya que tiene rentería. A mano izquierda hay una cascada de agua, o sea, hacia allá, ahí es donde nace el nombre de Siloé, 1915. Esa casa que ustedes ven en la parte de arriba, esa casa era del mafioso Chopeta Badía, el que está preso en Estados Unidos. Eso es un mirador, esa casa que ustedes ven en la parte de arriba. Esa es ya la estación, Lleras del cable de aéreo, por ahí van a pasar. Y acá van a encontrar la capilla, por acá, vámonos por acá. Y desde el cable van a ver la capilla. Esa es la capilla del barrio Alberto Lleras Camargo, y ahí es donde se desarrolla todo el trabajo popular del M-19 cuando estuvo aquí, con un, con un, allá, allá en esa capilla, se llama la capilla San Ramón Nonato. Y ahí seguida, paradójicamente, es donde vino por primera vez el policía asesino, que ustedes vieron allá, el tomo milto, que ustedes vieron allá. Ahí jugaba fútbol con los muchachos hasta que se volvió psicópata. Mató más de 200 jóvenes en la comunidad y la misma policía tuvo que asesinarlo. Bueno, de ahí pasamos, esa es la estrella de Siloé, la que ustedes ven en el fondo, la parte de arriba. Van a encontrar, en este cañón van a encontrar el monumento. Miren por donde va, donde va saliendo la, 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 la cabina que viene allá. Miren, miren allá. ¿Ven una coja blanca ahí? Ese es el monumento en contra de la opresión. Y de ahí comienzan a bajar. Entonces llegan a la estación Tierra Blanca y ya comienzan ustedes a ver el mirador. Y de ahí para allá, después del mirador, ya comienzan a llegar hacia la parte de Cosmo Centro, ahí ven los colegios, ven los hospitales de la parte de arriba. Muy bonito que lo puedan ver desde la parte de arriba. A grandes rasgos, eso es lo que, lo que uno ve desde arriba. Lo que pasa es que si no conoce, la misma gente aquí a veces no conoce algunos de los sitios. Y tenemos que pues contárselo. La idea es poder ver un mapa y que uno se lo pueda entregar a la gente para que la gente sepa por donde es que está circulando.